Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Checo! ¡Vamos! ¡Hay que jugar! ¡Vamos! 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 ¡Fran! ¡Está bueno! El Frank Cazone Bati, Bati En defensa Boba de Win Bati, Bati 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 ¡Mauri! ¡El Bati de Oso! ¡Tiene cuatro el Bati de Oso! ¡Si tiene cuatro el Bati de Oso! ¡Mauri! Gracias por ver el video. ¡Bompy! ¡Bompy! ¡Chachi! ¡Bompy, atentos y pasa! ¡Apoda! ¡Apoda! ¡Si está en el viso, apoda! ¡Ah! ¡Bompy! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos Arriba ¡Vamos Vamos 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 Paciencia Paciencia Vamos 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 Sin infracciones Sin infracciones ¡Sin infracciones! ¡Sin infracciones! ¡Sin infracciones! ¡Sin infracciones! ¡Vamos Vamos Vamos ¡Correr! ¡Correr! ¡Pará, Mauro! ¡Pará! ¡El Chespol! ¡Venga! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Paletunden! 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 ¡Paulo! Parejo, parejo. Son 3 y 3. Son 3 y 3 Ripo, temporal, dale Ahorita que es temporal Por la sangre Marco, chao Juanpi, Juanpi Juan Pablo, 2 de 7 Presión, presión, presión ¡Vamos! 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 Gracias. Panoquio, Panoquio, mirá la frente del patio. 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 Vamos Juan, vamos. ¡Ale, Elín! ¡Ale, Quiro! ¡Bran, dale! ¡Vamos, a él! El 24. Por el coloco. El recío. Sí, dale. El 16 debe estar, sí. ¡Aú! El 17 debe estar, sí. ¡Vamos! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rikko! ¡Vamos! 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 ¡Vaya como tú! ¡Vaya! ¡Vaya a hacerlo! ¡Vaya a hacerlo! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Canario! ¡Rients! ¡Media! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Azoros! ¡Pecalo! 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 ¡No! ¡Al piso! ¡No! ¡Juegan! ¡Orgue la puta, Neto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquis! ¡Pase! 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 ¡Pero, fueh! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Bien, envuelva! ¡Vamos, carajo! 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 ¡Ven, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ven, 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 carajo!